Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les acercamos lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Para hablar de todo ello, esta semana está de nuevo con nosotros Angelina Galucho, que es economista y experta en globalización. Bienvenida, Angelina. Gracias, Cristina, por tenerme nuevamente en tu programa. Vamos a comenzar con las previsiones de esta semana que comenzamos. Entre otras, tendremos que estar pendientes del Producto Interior Bruto, que podría quedarse como está, en el 3,1%. Y también se conocerán datos de la vivienda, como precio de la vivienda y también los datos de las ventas. Sin olvidar que esta semana se va a reunir el G20 en Japón y atentos también a cómo evolucionan los mercados. De la semana pasada vamos a empezar a destacar los temas que fueron noticia, entre ellos la no subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, Angelina, que se quedó, el precio del dinero como está entre el 2,25% y el 2,5%. Todo esto la Fed no ha dicho todavía si va a subir o no los tipos. Y en un momento en el que Donald Trump está presionando bastante a Jerome Powell, el presidente de la Fed. Sí, vemos que el presidente Trump viene en desacuerdo desde hace mucho tiempo con el señor Jerome Powell. Y bueno, esas son fricciones que ya no son nuevas. Pero la idea de Jerome Powell es tratar de mantener una tasa de interés que sea favorable para el país. Y la mira es inclusive que a fin de año pueda reducirse a casi un 2%. Esperemos que esto suceda para bien del país y de las empresas que invierten en este país. Eso hizo que no se subieran los tipos de interés que el S&P 500 llegara a tocar máximos históricos. Y Donald Trump también criticó a Mario Draghi. Dice que también la Unión Europea está actuando de tal manera que podría afectar a Estados Unidos. Bueno, habría que verlo desde algún punto de vista, ¿no? Es que el señor Draghi tiene una política que está tratando de mantener el precio del euro mucho más bajo a comparación del dólar. Y esto porque es una manera de, tal vez podríamos decir, represalia contra la política de Donald Trump respecto a los aranceles, ¿no? Y a esta guerra que tiene con China y con algunos países europeos, ¿no? Es un poco eso. Pero vemos pues que a pesar de que el señor Draghi todavía tiene un corto tiempo para poder accionar, lo que él quiere hacer es mantener la eurozona de un modo que siga generando mejores economías para los países que integran la Unión Europea, ¿no? Bueno, cada uno al final va un poco a favor de los suyos, claro. Y claro, cada quien quisiera tener su moneda más fuerte que el otro. Para hacer mejores negocios. Sí, así es. Pendientes, como decía, de la evolución de los mercados, porque la semana pasada, Angiolina, también reaccionaron ante las tensiones geopolíticas que hay en Oriente Medio con el petróleo. Bueno, Irán parece que destruyó un dron de Estados Unidos. Las semanas anteriores hubo también problemas con buques petroleros en esa zona del mundo. Esto está haciendo que el precio del petróleo suba en una semana un 10%. Al final de la semana pasada, el barril de referencia en Estados Unidos se quedaba en los 57 dólares y medio. Y el de Bren, el de referencia del Mar del Norte, superaba los 65 dólares. Pero el precio del petróleo también podría subir por algo que pasó este viernes, un fuego en una refinería en Estados Unidos, Angiolina. Así es, quería comentar eso. Esto es algo muy importante porque esta es una refinería en Filadelfia, que es una de las más importantes en Estados Unidos y sobre todo en la costa este, que abastece principalmente a los aviones y a muchas gasolineras, de modo tal que este incendio podría provocar la interrupción de la cadena de suministro o incluso elevar aún más los precios de la gasolina a los consumidores finales. Gracias a Dios que no han habido daños personales de mayor magnitud. Vamos a hablar ahora de la guerra comercial. Comentaba al principio que va a tener lugar a final de semana, el viernes y el sábado, la reunión del G20 en Osaka, en Japón. Y Donald Trump ya ha dicho que se va a reunir con su homólogo chino, Xi Jinping, y podrían hablar de esas tensiones comerciales y para ver si podrían llegar a un acuerdo final. Siempre van a existir discrepancias porque cada país va a querer jalar hacia su lado, que sea más beneficioso. Solamente esperemos que la reunión tenga un éxito y que sea beneficioso para ambos. Porque esta situación, esta guerra comercial está afectando a los consumidores finales, al país entero, principalmente Estados Unidos. Porque China puede buscarse otros lugares a quien proveer de sus servicios. Pero Estados Unidos está en una posición en que encarece los productos comestibles, vestimenta, juguetes. Es decir, una serie de elementos que son del consumo diario de las personas. Entonces, todos los que vivimos en este país nos vemos afectados por esas decisiones de querer grabar grandes impuestos. Pero por otro lado, hay que tomar en cuenta que otros países se están beneficiando. Yo recuerdo haber mencionado esto hace un tiempo atrás, que hay otros países que se están beneficiando. Sí, es bueno que esos países se beneficien porque están saliendo del subdesarrollo económico y además retiene a su gente en sus países. Entonces, básicamente Centroamérica y Sudamérica. Pero en el caso del problema con China, se tiene que llegar a un acuerdo. Porque China es el principal proveedor de casi todo lo que se consume en Estados Unidos. Entonces, se tiene que llegar a un acuerdo, sí o sí. No se puede seguir estirando esta situación que está perjudicando la economía y las finanzas de este país. Sí, esperemos que en esa reunión del G20 por fin lleguen a un acuerdo los dos líderes. Y hablando de aranceles, recordamos la situación con México. Dijo Trump que iba a poner aranceles a los productos mexicanos si su país vecino del sur no hacía nada respecto a la inmigración ilegal. ¿Qué es lo que está haciendo México y crees que podría llegar a esas expectativas que quiere Donald Trump? ¿O finalmente Estados Unidos va a poner los aranceles a México y esto qué supondría? Se entiende que México ha aceptado poner más de su parte para frenar esta inmigración ilegal desenfrenada, valga la redundancia. Pero la inmigración es no solo de México. Hay que tomar en cuenta que México es una puerta para el ingreso a Estados Unidos, donde muchos, incluso sudamericanos, vienen a través de Centroamérica e ingresan a los Estados Unidos. Pero el problema más grande aquí se tiene que atacar de otra forma. No se puede atacar solamente para decir que los mexicanos están ingresando a Estados Unidos ilegalmente. Hay que saber por qué. ¿Qué es lo que está pasando en México? México tiene los carteles de drogas más grandes y por ello es que muchas familias se ven afectadas al sentir que estos carteles los presionan para que trabajen para ellos. Y muchas de las familias desaparecen, los matan, precisamente porque no quieren colaborar con los carteles. ¿Qué hacen estas familias? Se trasladan a un país donde creen que van a encontrar la libertad y la tranquilidad. Lo que se tiene que hacer es atacarlo de otra manera. Empecemos por esa parte, a atacar los carteles de droga. De ese modo, si la gente en México va a tener una mayor tranquilidad, ellos se van a quedar en su país. Y si se ponen esos aranceles a México, ¿cómo podría afectar a los bolsillos de los estadounidenses y a ambos países? Entonces, sumamos los aranceles que se están grabando hacia China más los aranceles que se graban a México. Entonces, ¿quién sufre? Es el pueblo de este país. Todos los habitantes de Estados Unidos sufrirían porque los precios se irían hacia arriba. Eso no va a provocar que se cree una mayor fuente de trabajo en este país. Bueno, veremos cómo avanza esto porque Donald Trump ya ha dicho que se va a presentar para ser reelegido como presidente. Y quería preguntarte, desde que él está en la Casa Blanca, ¿cómo ha evolucionado la economía de este país? Y en lo que le queda, ¿cómo crees que continuará? Hemos visto que en el desarrollo de este año, el primer tercio de este año, solamente ha habido un incremento de 3.1%. Sin embargo, el presidente Trump insiste en que durante su gobierno se desarrolla la mejor economía que nunca se ha desarrollado antes en Estados Unidos. Yo tengo una cifra acá que en el año 2018, es decir, el año pasado, su punto más alto, su pico fue 4.2% en el segundo semestre, que ha sido pues el nivel más alto. Pero sin embargo, esto no alcanzó siquiera a que en el año 2014, durante el gobierno del presidente Obama, hubo un 5.1% en el segundo semestre del 2014. Entonces, ¿de qué economía, de qué mejora en la economía estamos hablando? Para que el presidente Trump pueda superar estas cifras, él tendría que superar incluso cifras de hace más de 100 años, de presidentes que han habido mucho más atrás. Y entonces, allí podríamos decir... Podría decir que su economía es la mejor, ¿no? Es la mejor, definitivamente, sí. ¿Y crees que estamos en un momento de recesión, Angiolina? Muchos expertos dicen que estamos en recesión. Yo sí pienso que hay una recesión. Yo creo que hay una recesión porque, si bien hemos visto que en el mes de mayo, las ventas, los retails, han podido vender ligeramente más, eso ha sido prácticamente porque se produjo el Día de la Madre, la gente compra, hace regalos, pero en los demás meses no. En los demás meses ha habido una desaceleración en las inversiones, tanto de empresas como del público en general. Entonces, no podemos decir que existe una economía que está creciendo de un modo que nos pueda alegrar a todos. Eso no está pasando. Definitivamente no está pasando. ¿Y qué es lo que va a pasar si el presidente Trump continúa con esta política tan, digamos, proteccionista? Pero es una política proteccionista que no tiene un respaldo. Ese es el problema. Porque si tuviera un respaldo, bienvenida la política proteccionista porque va a incrementar las fuentes de empleo en este país y va a generar un mayor PIB para este país. Pero no está, no se produce. Esperemos que cambie, esperemos que sus asesores, que él escuche a sus asesores porque ese es su principal problema, no escuchar a sus asesores. Si no le gusta lo que dicen, los despide. La puerta es del mismo tamaño para entrar que para salir. Así se lo dice. Antes de terminar, Añolina, también fue noticia de la semana pasada que la red social Facebook ha creado su propia criptomoneda, que se llama Libra. ¿Por qué crees que una red social lance una criptomoneda? ¿Qué pretende Zuckerberg en un momento en el que justo estas monedas electrónicas no pasan por su mejor momento? Aquí hay algo, esta es una idea brillante, como se le ocurrió a él crear el Facebook. Entonces, la idea, ¿por qué es tan brillante? Primero, porque él está respaldado por el gobierno. No es como las otras monedas virtuales que no han tenido un respaldo. En este caso, sí, él va a tener un respaldo. Y además que tiene socios que son claves, como por ejemplo Visa o Mastercard, además de otros medios de pago, PayPal, eBay, diferentes medios de pago. Entonces, él tiene básicamente un monopolio en la red social, vamos a llamarlo de esta manera, porque está abarcando Facebook, está abarcando Instagram, WhatsApp y una serie de comunicaciones que hacen. Él tiene miles de millones de personas en sus bases de datos. Qué mejor negocio que sacar esta idea y poder difundirla a estos miles de millones de contactos que él ya los tiene, él tiene su información. Entonces, la idea de él, según lo que se ha dicho, es que él básicamente quisiera entrar hacia los mercados que tienen una economía muy voluble y que sirva esto como un medio de pago. Es básicamente una especie de medio de pago, pero que tiene un respaldo. Eso es importante. Obviamente, él va a tener un éxito. La idea es... ¿Cas que otras criptomonedas que Bitcoin... Es lo que se vislumbra. Vamos a ver qué sucede, porque las ideas son brillantes, pero hay que tratar de que permanezcan en el tiempo. Es que sea sostenible. Si no es sostenible en el tiempo, eso lo dirá la experiencia de acuerdo a lo que se vaya desarrollando y cómo el público lo acepte. Lo que se entiende también es que será un poco más de como el Venmo, que es para poder hacer pagos o transferir dinero o enviar dinero al exterior. Entonces, va a ser... Si tiene, digamos, cobros o fees bastante bajos, va a traer abajo a cualquier otro medio de pago existente. Bueno, el tiempo lo dirá. Veremos cómo evoluciona esta nueva criptomoneda de Facebook. Añolina, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Estrategias de Inversión. Gracias, Cristina, a ti por tenerme nuevamente. Y a ustedes les esperamos con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos. Desde aquí, desde los estudios, desde Televisión del Nasdaq en Nueva York. Saludos, Cristina Rodríguez.